Al principio, cosas que yo veía muy grandes, hoy en día las veo muy pequeñas. ¿Y por qué las veo pequeñas? Porque era un asunto de mí, no de afuera, sino era un asunto adentro. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué con esta persona me siento incómoda y por qué con esta me siento cómoda? ¿Cómo puedo hacer para que esta persona que me siento incómoda me sienta más cómodo con ella? ¿Cómo puedo hacer para entenderlo? ¿Cómo puedo hacer para comprenderlo? ¿De dónde viene? ¿Qué procesos ha pasado de vida en su familia o en su formación, en sus creencias que tienen este momento, que se pueden cambiar porque las creencias vienen establecidas no del nacimiento, no son hereditarias. Las creencias se establecen por la formación y educación que nos dan y por la observación y la experiencia que adquirimos. Y eso forma nuestras creencias y nuestras creencias forman nuestro destino. Pero eso significa que cuando uno empieza a reflexionar sobre eso, uno puede modificar eso. Y este negocio es el laboratorio perfecto para modificar eso. Yo no he visto un laboratorio tan grande para la transformación de seres humanos como es el proyecto que estamos desarrollando. Por eso decimos que somos gente rara, poco común y muy especial. Porque la gente común hace lo que hace la gente común. Porque muchos pueden pensar, pero esa gente de Social Economy Network es una utopía. De las palabras de Giovanni Perotti que aprendí. Esa gente está fantaseando. Muchas veces las mentes limitadas le ponen límites a las mentes ilimitadas. Porque no pueden comprender esa dimensión. Todos los grandes soñadores, todas las personas que han hecho cosas grandes son mentes ilimitadas. Cuenta la historia que un día Walt Disney estaba sentado en una banca. Y estaba sentado en una banca exhorto ahí. Y había alguien que estaba talando el patio, limpiando. Y lo veía sentado, inmóvil. Pasó una hora y el hombre inmóvil. Ni respiraba. Pasaron dos horas y el hombre en la mismita posición. Y ya el trabajador que estaba limpiando el terreno se preocupó. Y dijo, a lo mejor le pasa algo a este hombre, vamos a ir para allá. Y va y le pregunta, oiga, señor Disney, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? Y él le dice, no, 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 no. Estoy aquí observando mi montaña del espacio. Montaña del espacio. No lo pudo entender. Varios años luego, después, cuando se estaba inaugurando la montaña del espacio, el Spain Mountain, en Disney World, el joven ejecutivo que la estaba inaugurando dice, qué pena que el señor Disney haya muerto y no esté aquí presente. Su esposa que estaba en el público, se levantó y le dijo, espérese un momentito. Porque él lo vio, es que lo estamos inaugurando el día de hoy. De eso se trata lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. De lo que viene en el futuro, donde millones de personas, un millón de familias para el 2020, pero luego serán dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte. Por eso decimos que esto no es un multinivel más. Multiniveles hay mucho, hablan de productos, hablan de dinero. Pero no significa que nosotros no hablemos de eso en un momento dado y lo mencionemos, porque es parte de los resultados. Pero nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra concentración, nuestra misión, nuestro propósito, va a algo mucho más grande que eso. Lo más grande sobre la faz de la tierra es la creación humana. El que está a tu lado, el que está atrás, el que está al otro lado. Eso es lo más grande de la creación. No hay algo que haya sido creado tan perfecto como eso. Lamentablemente, nos ponen muchas cosas mentales que creemos que somos imperfectos. Pero cada ser humano fue diseñado perfecto para su propósito. No hay imperfección ninguna. Porque el de allá arriba no se equivoca. O sea, el fabricante que nos creó, nos creó para que fuéramos perfectos en el propósito que nos diseñó. Y cuando tú descubres eso, es una revolución que tú no te puedes quedar quieto. Es una revolución que no importa la edad que tenga, como dijo Miguel, no hay tiempo para estar en la maca meciéndose de lado y lado. Porque es una necesidad de ir a comunicarlo. Porque si tú lo tienes y lo has descubierto y sabes que es verdad, porque lo estás viviendo en carne propia, pues, ¿qué tienes que hacer? Abrir la boca e ir a comunicarlo. Ir a llevar eso a otras personas que no saben nada que esto existe. Otras personas que a lo mejor cuando vas y se lo comunicas y le hablas, a lo mejor no te pueden entender, hay que entenderlos también, porque a lo mejor tuve una experiencia en un multinivel, en una red de mercadeo, en una pirámide que lo timaron, en cualquier otra cosa. El tío le dijo que estas cosas no sirven, lo que sea. Pero esa es nuestra labor. Nuestra labor es llevar el mensaje para que aquellas personas que estén listos, porque no todo el mundo va a estar listo. Y eso lo he vivido. Hay personas que están en el negocio, pero no están listos. Y el crecimiento que vamos a experimentar no va a esperar por nadie. Tú puedes adaptarte al crecimiento con la velocidad que tú le pongas. Si tú quieres sentarte, te puedes sentar. Si tú quieres caminar, puedes caminar, porque te respetamos tu libertad. Si tú quieres correr, puedes correr. Pero si tú quieres volar, puedes ir con nosotros para que podamos construir el futuro de millones de personas. Ya el tiempo llegó. Hay que estar listos para capitalizar la oportunidad que Dios puso en nuestras manos. La forma más sencilla de fracasar es dejar pasar la oportunidad. Muchas veces viene, mira. ¿Quién toca? Abrimos la puerta y no vemos nada. Y vuelve de nuevo. Los ángeles están tocando la puerta. Pero no queremos creer. No lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque lo que no está en la conciencia no se puede ver. Si nadie te ha explicado lo que es un micrófono y hoy en día tú sabes que es un micrófono porque lo has visto, la gente lo utiliza. Tal vez no sabes la ingeniería de cómo funciona, pero sabes que es un micrófono y que se usa para qué? Para hablar. Y vienes a una actividad y alguien te pone un micrófono, pero nunca desde niño te enseñaron que es un micrófono. No tienes conciencia sobre eso y te lo dan. A lo mejor tú empiezas a tocar la marimba con él o empiezas a hacer otra cosa. Y lo mismo ocurre cuando tenemos una oportunidad tan grande como la que tenemos cuando no somos conscientes. Pero qué bueno que los que estamos aquí que ya tenemos proceso, que ya tenemos experiencia, que ya nos hemos untado de la sustancia, sabemos lo que esto verdaderamente es. Y cuando sabemos lo que es, lo valoramos. Porque si no sabes lo que es, no lo valoras. Tienes que tener cuidado lo que proclamas por tu boca, nos lo dijo Miguel el día de hoy. Es fundamental. Hay gente que ellos mismos entierran su propio negocio porque proclaman por su boca escasez. Proclaman por su boca que el negocio le va a fracasar. Proclaman por su boca que es difícil. Proclaman por su boca que la gente allá afuera no entiende. Proclaman por su boca que no van a lograr los resultados. Pues claro, ¿cómo puedes esperar lo contrario si lo estás proclamando? Es incongruente. Una de las experiencias que yo viví en la observación de este proyecto cuando comenzamos no había nada. No había resultados. No había dinero. Comenzamos con la esperanza de lo que esto nos estaba brindando. Pero si te digo una cosa, lo que proclamamos por nuestra boca era el estilo de vida que íbamos a vivir en el futuro. Y eso no fue una vez, no fueron dos veces, no fueron tres veces. Eso era continuamente. Todo el tiempo que nos juntábamos Rafaela, Juan, Rani, Iván, Lourdes, todo el tiempo proclamando lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Sabes qué ocurrió? que lo proclamamos tanto y tanto y tanto que lo creímos, lo creímos y lo creímos tanto que el que estaba negativo, apártate de Satanás, apártate de Satanás. No podíamos ver los negativos, no podíamos ver los que se rajaban, no podíamos ver los que se iban por otros multiniveles, no podíamos detenernos por eso. Y la gente dice ¿por qué no se detienen? Porque ya nosotros lo vimos. Eso es visión. La visión se materializa cuando primero tú la ves en imágenes en tu mente y en tu corazón. Ya inevitablemente eso va a ocurrir, lo que te falta es tiempo. Y el tiempo pasó y el día de hoy es una realidad para cada uno de ellos. De igual forma va a pasar contigo, pero tienes que proclamarlo, repetirlo y accionar sobre ello. Porque también estuvimos dispuestos a accionar. No nos quedamos ahí y vamos a lograrlo y si, por favor. Sí, sí, porque hay gente que la ley de la atracción y la ley de la atracción, el librito y la ley de la atracción y la ley de la atracción y la ley de la atracción pero no hay atracción ninguna porque se le olvidó incluir la ley de la atracción en la palabra final que deben de ponerle en el librito bien grande trabajo. Trabajo. Entonces es realidad la ley de la atracción. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. no temas no temas ni el tema de Ursula Gracias por ver el video.